Y nos vamos ahora a Córdoba para esta nueva entrega de Lugares Malditos, más precisamente a Villa Carlos Paz. Investigadores buscaban un cuerpo, pero encontraron dos. Esa es la historia, Ricardo. Esa es la historia, Cerro Santa Cruz, Villa Carlos Paz, un lugar hermoso, turístico, lleno de chicos. De hecho, nos encontramos al pie del cerro con un montón de micros donde bajaban pibes gritando y alegres y esto y lo otro, pero en ese cerro parece que tiran cadáveres. Parecen que en ese cerro, lo voy a decir un poco más despacio, parece que en ese cerro tiran cadáveres. Porque buscando a una mujer de 36 años que había dejado a sus chicos en el colegio y no aparecía, y no aparecía, encontraron otro cuerpo. Encuentran un cuerpo que no tiene nada que ver con la mujer que estaban buscando. Horas después encuentran a la mujer que estaban buscando. ¿Qué es ese lugar? Escuchame, hemos hecho unos cuantos Lugares Malditos. Este, este, creo que se lleva el nombre en mayúscula. Lugares Malditos. Andrea Castana vino por aquí con su auto y sus dos hijos porque debía llevarlos al colegio. Estacionó en esta cuadra, justo frente a la casa de sus suegros. Ex suegros, en verdad. Estamos hablando del 11 de marzo del año 2015. Dejó el auto aquí, llevó a los chicos hasta el colegio, que está de frente a mí. Y luego compró un agua mineral. ¿Por qué un agua mineral? Estamos hablando de marzo del año 15. Bueno, hacía calor, pero además de eso, compró un agua mineral porque ella iba a subir al Cerro de la Cruz. Al Cerro de la Cruz, a su lugar maldito. También merece saber lo que le pasó a Andrea. Necesitamos justicia, es lo único que necesitamos. Andrea Castana venía caminando por esta calle ya muy cerca de la entrada al Cerro de la Cruz. Había dejado a sus chicos de 4 y 8 años, como decía, en el colegio. Y venía por acá con ropa deportiva, con el agua, porque tenía pensado justamente subir al Cerro. Y hizo ese trayecto sin saber que había una cámara que la estaba tomando. De hecho, esta caminata que ella hizo justamente por la calle, no por la veredad, la hizo por la calle, fue captada por una cámara de seguridad que está detrás de mí. Y ya está prácticamente llegando a la entrada al Cerro, en este lugar que es un lugar turístico, está lleno de chicos. Acá está la entrada, acá es donde Andrea Castana enfiló justo hacia su lugar maldito. ¡Amigo dolido! ¡La veo que es mala llorante, maestra! ¡Porque le robaron a la madre a su doble! Andrea Castana había subido al Cerro, había transitado por aquí, no se sabe hasta dónde en realidad, porque desapareció. Del 11 de marzo en adelante no se supo nada de ella, hasta el 13. El día 13 hay un descubrimiento muy importante. Se hacen rastrillajes, mal hecho, por supuesto. Pero el ex marido de Andrea, el ex marido con un palo, llega hasta esta zona y allí, en ese pozo séptico, encontraron sus rojos. Allí, metiendo el palo, encuentra las prendas de Andrea. ¿Qué le pasó? ¿Es este el lugar maldito? Este no es el lugar maldito. Pero es un lugar que da escalofríos. Después de encontrar sus ropas, la búsqueda continuó. Y acá, en este lugar, a 80 metros de profundidad, apareció un cuerpo. Pero no era el de Andrea. ¿Cómo es esto? Era el cadáver de un fotógrafo, Hernán Sánchez, que había desaparecido en diciembre del año 2014. ¡Caray! A mi hermano nunca lo buscaron. Nunca, nunca. Nunca nos respondió, nunca nos atendió, nunca nada. Y mira lo que viene a pasar, porque nunca lo buscaron. El 13 de marzo, finalmente, encontraron acá, en este lugar, una gran mancha de sangre. Un indicio directo que hizo que la investigación se dirigiera hacia adelante. Es decir, unos 400 metros dentro de la maleza. La mancha de sangre indicaba, incluso, incluso, transitando esos 400 metros, encontraron del lado izquierdo hojas manchadas con sangre. Pero también las encontraron del lado derecho, como si quien llevara el cuerpo de Andrea se le hubiese pasado de un hombro a otro. Era aproximadamente las 6 de la tarde, cuando el cuerpo de Andrea Castana apareció, fue hallada. Había sido abusada y la estrangularon. Este fue el último lugar de Andrea en la tierra. La encontramos acá adentro, cubierta de piedras. Solo se le veía el dedito de un pie, que lo descubrió una de las amigas de mi hijo. Yo estaba ahí abajo en el sendero con mi hijo y cinco amigos más. Escuchamos un grito, cuerpo, cuerpo, cuerpo. Y bueno, a mí me agarran un par de amigos para que no suba. Y este es el lugar donde terminan de adentro de este arbolito. Andrea Castana había llegado hasta la cima del cerro. Y desde allí mandó una selfie a un amigo. Es la última fotografía que se tiene de ella. Al descender, fue atrapada por el asesino o los asesinos. No se sabe. Porque tanto el crimen de Andrea Castana como el crimen del fotógrafo Sánchez siguen impunes. Están impunes. Un cerro, dos cadáveres, lugares malditos y un caso que no tiene ninguna respuesta. El de Andrea y el de fotografía. Todo aquí, en Villa Carlos Paz. El lugar para mí, último a Andrea, fue este. Le encantaban los saumerios, enferma los saumerios. Y vengo y le prendo siempre. Me quiero tomar mate. A charlar con ella, a mi manera. ¡Qué increíble! Estamos hablando de Carlos Paz, de un cerro que todo el mundo conoce. Estamos hablando de dos muertes de dos personas muy jóvenes, con violencia. Y no se sabe nada. Absolutamente impunes, sin respuestas. A ella la violaron y luego la mataron. La llevaron 400 metros, dije, allí en medio de la espesura. O sea, tuvieron mucho tiempo. Dije, tuvieron, que ese era un fallido. Tuvo, tuvieron mucho tiempo. El padre, que obviamente no ha superado esta situación. Como tampoco la mujer del fotógrafo, ustedes la acaban de ver. El padre, volviendo al tema de Castana, cree que el asunto se resuelve dentro de su círculo de relaciones más cercana. Ya estaba separada. Su marido fue investigado, fue dejado en libertad. En el caso del fotógrafo, la autopsia dio que tiene signos de tortura. Sin embargo, el mismo fiscal, Masucci, que atiende el caso de Andrea, también atiende el caso del fotógrafo. Tal vez es necesario que tenga algún asesoramiento. Estamos hablando de un lugar como Carlos Paz. Un mismo fiscal, dos casos de este tamaño, sin resolución, es algo grave. Tal vez me queda grande. ¿No? Ahora vos decías, el hombre tenía signos de haber sido torturado, sin embargo, la fiscalía, ¿qué dijo? No, se suicidó. Se suicidó. Vas hasta ahí y te suicidas, qué sé yo, con los cordones de las zapatillas. No se entiende. En realidad, no se entiende. Gracias, Ricardo.